bueno miren les vamos a mostrar su árbol donde lo va a piscar ya no las miras buenas y ya están comidas de pajarillados del pájaro sí como fuera el tiempo estuvo muy a la deriva no madurado fíjate no es lo que yo le venía diciendo al vagante le dijo oye la joyita está bien verde sí pero pues así las levantaron es que aguantan un poquito más ya te encontraste otro árbol será no tiene harta buena yo le veo que tiene harta rayada todavía voy a dejar como estas rayaditas mira hasta abajo como estas están buenas como estas están buenas mira esta está buena porque esta la maduró creo que la maduró la la maduró la la maduró la maduró bien por eso la quitaron toda la maduró si este árbol debería de estar así pero si hasta allá arriba no alcanzas lo que estoy viendo actual estoy viendo que no están este olidas Vamos a probarlas, a ver si están buenas ¿Qué tal? ¿En dulces? ¿Ah, sí? Deben estar rayaditas Sí, órale Es como le dicen que el que sabe, sabe Y el que no sabe que aprenda Sí, pues Esta manzana es la mejor palponche Sí, es una de las variedades más aguantadoras Y más buenas Sí Sí, pues ahí les mostramos Como andan piscando las manzanas Que no son manzanas Que ya son de tiempo Son manzanas frescas Que va a llevar recién cortaditas del árbol Y también vamos a guardar una poquita para hacer ponchos Mira, la niña ya quiere una manzana del piso Sí, ya se quiere bajar para que voy a agarrar manzana de abajo Siéntate, ahorita te va a dar tu papi mañana Ahorita, mira Ahorita, mami, ahorita Ahorita Esta está bien buena Ahorita, mami, ahorita te va a dar una Mira Acá andamos con la niña Ya la estamos haciendo aquí Oh, ahí traes la cajita, miren Está vaciando La manzanita Vamos a llevar esta cajita Y aquella tinita ahí ya Oye, chulada ¿Ve? Oh, sí ¿Verdad? Bien hermosa la manzana Bien Más que la tengo que echar despacio Porque como se pica Y ya picada Se pudra Sí Yo creo que vamos a caminar poquito Este ya no tiene tanto, ¿verdad? Este sí le quitaron todo, ¿no? Lo de abajo Sí, le quitaron todo Porque ya estaba bien madura Y llenas los árboles, me imagino Ya estaba bien madura ¿Qué mamá? Lo que pasa es que la estamos pescando así como dándole una chequeadita Para asegurarnos que toda la que estamos llevando va a estar buena Inclusive la vamos a volver a chequear Porque Sí Aquí se nos puede pasar Hay calcetas, calcetines Sí Frutas, manzanas, frescas ¿Verdad, Marta? Me doy una vuertita Primera vez que la niña la meto a la huerta Me doy una vuertita para Para ver si está bien Mira si muero, mira Mira si Ahí está, mira Sí Sí Sí, mami, bien bonita Mira si Esta partida Esta también Esta me muero Por eso no hay pierna Por que no estés picoteada Vamos a agarrarnos para Ponchi Y vamos a tener que llevarnos para Los amigos allá Donde vamos a disfrutar Estas son las mejores Las mejores manzanas Dijo Alejandra, ¿no? Sí Están golpeadas Estamos buscando el árbol Los huertos Estamos en la huerta ahorita ¿Verdad? Sí Esta es la Pink Lady Vamos a... No creo que podamos pasar con la lama No se las amolaron De aquel lado había arbolichos Con arca, me gusta Sí Se las amolaron Oh, vale Estaba bien buena, mira Es de Puyo Oh, sí ¿Verdad? Sí Quedó limpiecito Oh, esa no creció para nada Esta es otra variedad Mira No es lo mismo ¿Ves? Mira Para allá abajo Hay más de estas Pero no ¿Tú sí ves, mamá? ¿Tú sí ves las manzanas, mamá? Vamos a la vida Vamos aquí, mamá, la manzana Tu primera vez que vienes Mira, Ángel Te voy a juntar un pedazo de tu Bien dulce que está Mmm Mira Esta es Gaila Mira, ya te está regresando tu manzana ¿Dónde está tu manzana? Ahí tiene su manzana, la bebé, miren Mira, dice que te da tu manzana, mira Que se la va a regresar ¿Te quieres regresar su manzana a tu papi? ¿Sí? Cómetela tú Cómetela tú Tu papi tiene muchas Ay, vaya Chulada, mira Sí, mira, lo voy a enfocar aquí de cerquita ¿Ya? Como si bien cortada Ahí también Calidad 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 Esta es Gaila, por eso la quiero llevar para aquí Esta es Aquí hay Gaila Hay Fuji Y hay Pink Lady Tres en una Vamos a ir para allá porque para allá tengo más árboles Que me dijeron que hay más árboles Sí Y siempre también Haciéndoles saber Que toda esta manzana ya no la van a piscar Es de la que ya se quedó Se quedó por verde Órale Les dejaron esta Pero fíjate, así estaban todos Ahí ya no alcanzaron Mira la que sí Cuando pasaron La que sí se llevaron Esa fue la 100% calidad Mira, dejaste una ahí Una grandotota Aquí miren Regresó al vagante Por esa, miren Sí, mi amor ¿Está de cuenta que es Miguel? Vale Sí Ella sigue dándole su manzana A su papayra Que ella quiere una grandota Se la cambia por una Por esa ¿Ve por qué se las quitaron? Sí ¿Por el tamaño? Sí pues Pues mismo que las dejaran ahí Tan bonitas, ¿verdad? Sí, está bien Porque se van a echar a perder Sí, todo esto se cae al piso Miren Que se las lleven Y que no se la perdonan No se vayan No se vayan a Vayan a llevar No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Muy cierto Imagínense cuánta manzana hay acá Mucha, mucha, mucha manzana Hola mamá Hola princesa Hola Muñequita Miren cuánta manzana Y el vagante No quiere cortar De esas Y la de esas manzanas Llevar también De esas ping Mira Gáchate mami Gáchate si sientes ahí Gáchate a mí Gáchate a mí No No se la pasa así Mira madre Madre Dice yo ya crecí mami Ya no me ovo Ya estás nane mami Ya puedes respirar el aire fuerte Es bueno sacarlo por aquí Ya eres grande Ya eres grande Sí, guapo ¿Eres grande mami? Sí ¿Viniste a las manzanas? Sí mamá Oh sí ¿Con quién viniste? ¿Con tu mami? ¿Y tu papá? A ver Di papá Oye 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 ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir papi? Está haciendo aire Dile Estoy bien chiquitita Dile Ya estoy grande papá ¿Ya eres grande? Ya estoy grande papá Dale de acá Porque ahí le paga el polvo ¿Qué eres grande mami? ¿Sí? No Él es una pequeñita bebé Ella ve las que tira Y las dice Uy esa yo la quería Y la tiró mi papi Esta manzana ya termina en el piso Para que la gente sepa Que esta manzana Ya donde va a piscar Esta manzana Quedó en el olvido ¿Verdad? Sí Ya toda esa Es lo que les digo Que ya Esta manzana ya Esta ya no se va a cosechar Ya toda esta ya es De la que ya va a caer al piso Y va a quedar de abono Esta ya es desperdicio De De la huerta No es desperdicio Si no quiere ser la manzana Que se quedó Porque a veces ya no se completa Llegar a otras cajas Y ya no quiere empezar Y a las cajas De la que se golpean Y luego también estaba verde Pues ir apenas Ahorita está queriendo Y ya tiene días que pasar Vamos a llamar No más Sí Sí Tiene que haber una de estas No Párate mami 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 agachada No Te caes Y cortarlas por mi Y cortarlas por mi ¿Verdad? Sí pues No traes de soltando Mira mi amor ¿Qué mamá? Ven chicha ¿Qué? ¿Qué pacho? ¿Andas en la manzana? ¿Sí? ¿Andas piscando manzanas? ¿Quieres cortar una? No ¿Sí? ¿Ahorita vas a cortar una así? ¿Sí? ¿Qué es así? Bien bonita ¿Quieres cortar una manzana? Sí Mucho viento Mucho viento Uy mucho viento Sí ¿Me amos? Ya habla Sí Uy más viento Uy viene más Agárrate 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 porque te lleva al aire ¿Eh? ¿Nada que no? No No Dice que no No mami no ¿Me dio que no? No No Dile ¿Unta tu papá? ¿Unta? ¿Unta tu papá? ¿Tu ves a tu papi? ¿Unta? ¿Unta tu papá? ¿Unta? ¿Unta? ¿Unta tu papá? ¿No está? ¿No está? ¿Unta tu papá? ¿Ya lo viste? No No lo veo porque No lo viste ¿Ya miraste a tu papi? ¿Sí? ¿Ya lo viste que anda haciendo tu papá? Mira Ya no lo vi porque está muy negro Ahí anda tu papá Mira Acá andamos con Ainara Mira Venimos aquí a las manzanas Mira Acá están las manzanas Acá están las manzanas atrás ¿Princesa? ¿Cuánto a tu papá? ¿Princesa? Ainara ¿Princesa? 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 ¿Princesa a tu papi? ¿Sí? ¿Macá? ¿Princesa? ¿Princesa a tu papá? Acá anda,ira Sí Sí Sí, mi amor Venimos por unos globos ¿Dices, gobo? Sí Mira, acá llegamos con tu papá Mira Sí acá estamos con tu papi y saludos a todos los que nos ven sí todas son buenas a su manera si quieres una manzana le voy a mostrar a Inara como pide una manzana mira qué tú quieres una manzana o ella quiere una manzana miren cuál de todas mami esa a ver agárrala qué quieres qué quieres qué quieres mi princesa princesa qué quieres hay nada hay nada hay nada Estas son unas mieles, ¿verdad? Sí Estas son unas mieles, la neta Ahorita, ahorita Ya llenó tu papá, mira Mira, su bolsa ya va bien llena Ahora sí vamos a llevar a esta manzana para que coma Inara ¿Te vas a comer una manzana, mami, en la casa? Ay, ay, ay ¿Te vas a comer una manzana? ¿Sí? ¿Una o dos? ¿Una o dos? ¿Cuántas? ¿Una? 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 Aquí anda Inarita interpretando el video un ratito Platicando con ustedes a su manera Este Así se la pasa ya en la casa Ya no se mira de aquí 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 Pero ya está vacía de su manzana ¿No sirvió? No Aquí tenemos al vagante Realizando su manzana No se mira mucho Es que no puedo cruzar la El alambre Como ustedes vieron Acá ando con esta niña Que nada más anda Queriendo cortar una manzana ¿Verdad que sí? Ey Ay Nara Ay Nara ¿Quieres cortar una manzana? Sí Ahorita te voy a dar la oportunidad De que la cortes ¿Ok? ¿Sí mami? Ahorita 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 te voy a buscar una Que esté a tu alcance Sí Ahorita la vas a cortar tú Bueno pues ya acabó Nos vamos Ya Miren así Quedó lo que el vagante Encontró todavía por aquí Ya está ahí la bolsa lista Sí Sí Ay sí Qué bonita Pues ya mi gente Es todo lo que vamos a llevar Ya Ya Así es que son mi servidor El vagante Mi catrán se despide Mi gente Y se despide ¿Por qué? ¿Qué mami? ¿Qué fue la señora? ¿Mmm? Así es que Por día el saludo A toda nuestra gente Por ahí Que nos voy a mirar Les dijimos que Allí el patrón A que nos dieran Un puño Que se lleve Y la que quieran Dejo allí ya Todas esas ya No se van a piscar Ni una manzana Se va a piscar ya Para la tienda Así es que Y sí Toda la que quedó Miren Para que nos digan No De seguro Que es mentira Toda esa Ya se quedó allí Esa ya no la vamos a piscar Ya no se va a piscar Y está bien rosita Aquí Aquí de seguro Se llenó un árbol Un bed Y ya no Este Ya no lo pusieron a empezar Y allá también Miren ¿Ven? Está bien ¿Ven? Sí Sí Bien bonita Deben de estar así No hay nada de verde Estas van a estar bien bonitas 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 Hasta el siguiente video Adiós Adiós Adiós